No puedo, no, no puedo He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo, no He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo, no He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo, no He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo, no He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo ¡Gracias!